VLOG MÁS DÍA 7 VLOG MÁS DÍA 8 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 VLOG MÁS DÍA 9 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 Pero bueno, así quedó Busticona, pero bueno, era la idea Así que bueno, chicos Ahora voy a esperar a mi mamá Estaba llena de chocolate Ahí viene mi mamá Bueno chicos, como pueden darse cuenta Que no se ve tan borroso Encontré el arito de luz Estaba en el auto, por eso no lo encontraba Le voy a dejar a la guantera Ya llegué al gimnasio, ya me bañé Ya me cambié Ahora voy a ordenar un poco porque es un caos la casa Y voy a hacer una ensalada rusa No lo hice, nada interesante, si fue al gimnasio No se los grabé porque me dio vergüenza Había gente Voy a ver si la semana que viene puedo ir más de mañana Así les puedo grabar un poco más Y bueno, ahora voy a limpiar Y después voy a hacer la ensalada rusa No, primero voy a poner a hervir la ensalada rusa Y después voy a limpiar Porque si no, no voy a llegar Bueno chicos, al final ayer no grabé más nada No subí el video Porque mi perrita Ustedes vieron que yo tengo la dálmata Y tenía las dos más viejitas Una es la que falleció hace cuatro meses Que de hecho eso me está costando bastante sobrellevarlo Porque era mi bebita La otra que ya era de mi novio Es mucho más grande inclusive que mi perrita La que ya no está Y no está pasando un buen momento Ayer casi se nos va Todavía estamos con una pérdida bastante reciente Que para nosotros significa un montón Más que nada para mí porque era mía Pero bueno Espero que sepan entender Que en este momento no estoy pasando un muy buen momento Porque mi otra perrita está bastante delicada Y Chicos, es todo demasiado reciente Como para de vuelta Pasar lo mismo Estamos en un momento no muy bueno Así que bueno Esperemos que mejore Ya sé que es bastante viejita Es muy viejita Tiene unos 15 años Y tiene unos tumores Que no se le puede operar nada Porque al ser tan grande Ya no se puede hacer nada Porque se puede quedar en la operación De hecho ya la hemos llevado A varios veterinarios Para que nos den opiniones Y lamentablemente no se puede hacer nada Porque ya es muy grande Y bueno Eso nos tiene un poco Como Tristes Pero bueno Por eso ayer no subí video Y hoy sinceramente no grabé nada No estuve de ánimo durante todo el día Pero bueno A mí me gusta estar lo más positiva Lo más alegre posible en los videos Por eso cuando estoy así Prefiero no grabar No hacer contenido Porque no me gusta que me vean así Si bien los vlogs es algo de todos los días Sinceramente no tenía ganas de nada Así que bueno Ni siquiera armé el arbolito Sinceramente no quería saber nada de nada Encima armar el arbolito Para mí es algo sensible Porque Mi perrita La que falleció hace unos meses Amaba el arbolito Y veía las luces Y le encantaba Y siempre se acostaba debajo del arbolito Entonces Es algo que me remueve mucho Y Bueno Es algo que estoy evitando Si bien ustedes saben que amo la navidad Es algo que estoy evitando Espero que ahora La otra se mejore un poco Al menos Que esté mejor estos días Seguramente ya mañana Empiece a bloguear de vuelta Hoy jueves Me lo tomé Así que bueno Espero que sepan entender El sábado Ya Subo video nuevo Seguramente mañana Retome con las grabaciones Y No sé si mañana Llegué a subirlo Y editarlo Si no el sábado Ya retomo de vuelta Con los blogmas Espero que sepan entender Sinceramente Les pido una disculpa Pero Es lo que está pasando Así que bueno Les quería avisar eso Y bueno chicos Eso fue todo Por el video de hoy Les mando Un beso enorme Y nos vemos El sábado Si Dios quiere Con un nuevo video ¡Suscríbete al canal!